Hola Leopardines, bueno pues estamos a viernes 20... me parece que es 20... 25 y... 25 de abril, perdón y nada pues hoy empiezo a grabar, he estado una semanita casi sin grabar, vídeos de vlogs y eso, es que no quiero que se hagan muy pesados y a lo mejor si salgo yo sola pues se hace mucho más pesado que si no sale más gente entonces hoy empiezo, he venido de prácticas, me veis con estas pintas, me voy a ir a la ducha ya de ya porque es que es la 1 y 7 y tengo que entrar al cole a las 3 y media así que tengo que ir super ultra mega rápido hoy me pondré a editar vídeos que grabé ayer, que encima, o sea yo grabé y claro yo tengo como un panel que es como una cortina grande es una cortina grande, entonces yo lo abro y lo cierro cada vez que quiero grabar y cuando lo fui a abrir mirad que me pasó se me cayó, casi me da en la cabeza pero bueno pero es que eso, o sea estaba abajo, se cayó así pum y ahora lo hemos podido subir pero es que estaba abajo o sea yo era en plan de tengo miedo y bueno pues no sé que me voy a poner de ropa sinceramente algo sencillo y ya de manga corta porque yo ya no me puedo poner manga larga sinceramente y nada pues eso os dejo que me voy a duchar rapidito y después ya seguimos que hoy supongo que habrá un día así completito no sé que voy a hacer pero será un día bastante completito bueno pues me voy pitando, entro al cole a las 3 y media y son las 3 y 33 así que voy tardísimo y nada eso que luego os sigo agradando porque voy a hacer un sprint que flipáis bueno pues ya estamos, pues estoy con Dani y con Elena, que ya quiere salir la Elena y nada estamos en un bar, así del centro y nada eso, poca cosa, que luego ya sigo grabando pues nada ya hemos salido del local, que son casi las 9 hay del local, hay del local, son casi las 9 y yo quiero ir a dar una vuelta por las paraditas estas que hay aquí por aquí pero el Dani no quiere, creo que se ve borroso, creo que se ve borroso, pero es la calidad de la imagen pues nada estamos en un banquito, hemos ido a mirar las terracitas, ay que pesado con las terrazas tío hemos salido del local, que pesadilla con las terrazas, pues hemos salido de, no hemos salido de ningún lado hemos ido a mirar las paraditas, me pica yo se lo digo con un beso para todos mis fans, como? para todos mis fans, un besito sobre todo en torno de terraza y esas cosas, que los queremos mucho pero si no, no es tu fan pero tuyo si vale, te da igual oye, que tu canal no es mío que hemos mirado, hemos mirado las, no, no, si al final no corto nunca nada pues córtalo, eh, que nada de vuelta que hemos mirado las paraditas, al final me he salido con la mía que son muy largas este año muy este año si, porque este año es el primer año que veo que llegan hasta aquí si estamos en crisis, ¿para qué hacen tantas? ya y nada, ahora estamos aquí, que estamos esperando en teoría al cari mío y al cari de la Elena y el mío nuevo que no está el tuyo, ¿dónde está el tuyo? no sé, hace rato que no hablo con él bueno, pues no lo sabe y nada, pues eso, que luego ya seguimos porque es que tampoco tenemos nada interesante el Dani está viciado al móvil ah, Dani, Dani, calla, calla mira, para que vean que te lo digo hay una chica que me ha dicho que quiere, a ver, no un vídeo pero que salgas explicando más o menos cosas de tu móvil porque se lo quiere comprar de mi móvil sí, entonces podemos hacerlo un día, ¿no? sí, pero es que no sé qué quieres que de cuente tampoco no sé, dice que quiere saber es un móvil normal y corriente un poco grande pero quita la suya ya, pero quiere saber sus características y eso, un día cuando haga más luz lo hacemos mejor y me toca estudiar las instrucciones exacto, exacto es que me dijo me voy a comprar el Mega creo que lo tienes y digo, no, no, lo tiene el Dani entonces que ya se lo explicará el Dani es este Mega Móvil o sea, mirad el mío o sea, es que pues que tú eres muy pequeño el mío es como la pantalla casi es estupendo mi móvil yo estoy muy contento ¿cómo? yo estoy muy contento yo eso lo recomiendo si le van los móviles grandes claro exactamente y nada, eso que ya haremos el vídeo y esas cosas porque es que ahora con esta luz aquí no hay mucha cosilla y ya la haremos otro día así que estaros atentos si os interesa el Samsung Galaxy Mega efectivo wonder no se ve nada, tío aquí nos hemos puesto en un lado que no se ve nada mirad las paraditas están ahí no me quieren llevar qué pesadilla, tío no me compro nada ya, pero quería mirarlas ¿qué más da si no compro nada? está muy feo se ve todo oscuro necesito llevar como una linterna entonces iluminarte cuando mira, mira claro, de las minero de estas de lo que sea de las minero claro claro que sí, nene ala, tío espérate que se ve horror ahora está todo que no veas Dani ahora sí que se te ve bien ¿ves? ¿qué haces? qué raro le andemos un piti muy bien este me gusta claro, ¿no? que soy un fumeta sí, un poquito sí, pero de tabaco del otro no porque no hay nadie que pase y ya está la friolera cambiándose de jersey vamos, venga le ando es un streeties a los leopardines haz un streeties oye ¡oh, no! que sepan los fans puta, tú te van conociendo es que ¿dónde vas? ¿cómo vas a la corta? sabiendo cómo es ella yo llevo a la corta de abajo y yo también pero yo soy calurosa ya, yo es que soy un poco disminuido hostia puta, que frío porque yo caluroso no soy le 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 ahora de pigo a la venta venga, ya Elena con outfit ¿eh? ahora de pigo a la venta con la chaqueta igual ¿para qué? para taparme yo pues nada ahora sí que hay más luces ahora me ves mejor más guapa pues nada seguimos esperando a los cares no sabemos cuál vendrá antes yo lo tengo claro ¿cuál? frío ¿conociendo a tu cara? Prince viene antes un beso para Prince y nos ve ¿cómo? no tiene ni idea del camino para Prince perdona, pero el otro día grabé yo no he dicho nunca y estaba detrás que quería salir te lo juro te lo juro el día de fiesta estaba así yo grabando ahí tararirarirari y estaba y estaba él al lado cantando así y todo no tararirarirari pero estaba estaba al lado como a lo mejor se nos ha quedado una foto no sé pues mirad leopardines aquí tenemos a leopardina enfadada se esconde y no respira no entiendo el porqué exactamente qué guapa tenemos aquí a Karid y hola Karid hola estupendo hola los fans y aquí tenemos a la Elena que es una chica que digamos que es abierta de piernas la Elena es la famosa Elena Merete exacto exacto que si veis la leopardina 9 podréis comprobar el vídeo que lo dijo este que hay aquí es que sea es mejor bueno va pues decir hasta luego que ya cuelgo esto hasta luego no porque no es no se acaba y ahora vende a Prince hasta luego dicho pero hasta luego no porque no te despides Broly para de moverla bueno pues pues hasta el próximo minuto de Gloria que te diga como siempre fumando estoy contigo nada eres un fumeta nuestra cena se ha acabado me dejas de grabar yo por mis leopardines mato cánte dígale a la cámara que te está grabando que es para el vlog de hoy ya lo odio la cánte va a ser tu presentación es para el video vlog de hoy venga va que digo que digo no sé no sé no sé que no sé qué decir pues preséntate preséntate y di que te sigan en Instagram esas cosas llévalo ahí fuera y que te rapea sí, sí, presenta a tu amigo rapero volar alto, canta un poco ah sí, volar alto volar alto toma Alberto un poco de ya es un trancuapo está cercano leche estamos aquí participando en el video vlog de la loli tomando unas cervecitas en el catoli ya sabes, aquí los chicos representando la 089 de Kli pero vas a cantar o no? es que ha pillado los claros no, joder no, no logramos yo ahí no, no logramos yo ¿qué vas a hacer Dani? pagando que cenado guapa y tú yo que me invites yo no te invito ¿por qué? porque te invito ¿y entonces qué vas a sacar de ahí? pagar mi cena tengo sí ¿y entonces ahora yo qué? a tu cari no, mi cari no a tu cari no no puedo claro nos tienes que invitar no hay bien dinero dale la doña la que le invitamos mirar Leopardines no quiere no quiere invitar el Daniel pues nada ya hemos salido del bar nada no te he grabado te he grabado la merende sí, está por detrás la merende está discutiendo como de costumbre no estoy discutiendo porque es una discutona se ve por detrás tranquila hello ay que quiere salir también men, men sí, ahora quiere salir todos antes no quería salir nadie y ahora quiere salir todo el mundo Loli, vea enfóscame que va a hacer la presentación la presentación dice la presentación súper cariño espera, espera, espera que está borroso vale, ahora va hola hola este es el chico que es el novio de Elena como podéis ver no se lo merece se va a viceversa pero no no te la merece es mentira, eh no, porque ella es muy estúpida no ya no se ve mucho, eh no lo creáis la igual que se oiga si, mira la igual que se vea no lo trata mal no, es mentira, eh pero yo, una, la va a denunciar y eso te digo por lo tanto, de esa habrá lo que hace sabes que te va a pasar te vas a tropezar y te vas a dar contra el bordillo de cabeza amenazas, lo estáis viendo así es siempre fans, defenderme y seguidme en Instagram también que fuerte todo aquí hay tema, pero vamos mira, aquí habría un sitio no sé si enfoca bien repito ahora sí pues nada ya he llegado a casa del cari me he comido un crepe de leche condensada y me he manchado el pelo la camiseta, el pantalón todo no sé cómo me lo he montado pero bueno estoy cansada pues nada hoy se acaba el día ya aquí hoy me he quedado aquí por sorpresa no me sabía y nada que me voy a poner cómoda como puedo y me despido aquí del vlog si veo que se ha hecho muy corto lo juntaré con mañana pero creo que más o menos es es good así que nada un beso muy grande buenas noches y hasta el próximo vlog chao no lo he no lo he no lo que lo he